hola cómo están amigas este antes de empezar quería darle gracias a esas personas que se han estado suscribiendo a mi canal estoy muy agradecida como podrán ver apenas estoy empezando pero lo disfruto mucho y este acepto comentarios sugerencias todo lo que ustedes quieran si que hay algo que quieren que les muestre comenten lo y trataré de hacer bueno hoy el vídeo de hoy les voy a enseñar una agenda que tengo que compré el año pasado como por noviembre es de heidi swap memory planner algunos a la mejor ya la vieron la han visto esta no la uso pero también me gusta coleccionar las me encantó mucho porque a mí me encanta mucho el color dorado y ésta es dorada esta es dorada con blanco me encanta me encanta esas dos combinaciones juntas y cuando salió la compré la comprar joven lo vi la usé el cupón de 40 de descuento así que me salió como 20 dólares no no mi cara así que está estuvo muy bien así que le voy a enseñar cómo se mira por dentro así abriéndola así se ve me gusta mucho lo que esta mujer hace es lo que viene haciendo las flores a mí me encantan las flores me fascinan y es por eso que me gustó mucho esta agenda de este lado nada más tengo estas cositas y les voy a ir mostrando cómo se ve por dentro por si gustan comprarla la pueden hallar en hobby lobby y como les digo este usen el cupón porque 40 descuento está muy perfecto y lo pueden comprar más barato porque no se ahorran tantito dinerito bueno este es enero empieza enero y vamos a ver cómo a febrero voy a enseñarle primero los meses y luego les enseño las hojas de adentro este es marzo do more of what makes you happy abril me gustan mucho estas rositas se mira hermoso y mayo el mes favorito de muchos aquí porque hace meses nos salen de descanso de la escuela y se aquí one day at a time ah 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 es bueno tener un buen día todos los días a pesar de cosas que vayan pasando siempre les van a tratar de ver lo positivo no miren es lo que les digo las florecitas muy bonitas y octubre noviembre nunca se den por vencidas y diciembre y así están todos los meses ahora por dentro las hojas de adentro vamos aquí el señor en esta así se mira tiene estas bolsitas para que ustedes puedan poner fotos por eso se llama memory planner y esta otra página está súper hermosa dice tutu y en estos tú puedes poner lo que tú quieras lo puedes usar ya sea para llamadas cosas que necesitas comprar y así y así a ver la así se mira el mes ahora esto no viene con números entonces la ventaja que la puedes usar cuando tú quieras ahora los números los vienen por separado por si quieres o también tú puedes escribirlo si te gusta y semanalmente así se mira ya así se mira semanalmente ya lunes, martes, miércoles y sábado y domingo en la chiquita que les mostré la de blanco y negro no tiene sábado y domingo separados no sé si recuerdan que esto es nada más uno y aquí está mi niña pisando mi agenda hazte para allá mamá y estos sí los tienen mira, sábado y domingo separados así que a muchas les gustó eso y aquí está para hacer tus notas abajo también está muy bonito el detallito que tiene aquí de las linitas blanco con negro ya de ahí todas las hojas en adelante son iguales así que esto espero les haya gustado a mí me gustó mucho esta agenda pero estoy usando ahorita la Capitian Planner porque me encanta también el rosado fuerte y esta está muy hermosa a lo mejor más adelante me animo a usarla y bueno como les vuelvo a decir la pueden encontrar en Hobby Lobby y bajen el cupón que les va a ayudar a ahorrar bye ah y si les gustó pongan manita para arriba y suscríbanse por favor los veo en el siguiente video bye